Bueno, mi nombre es Mariano Rufo, soy técnico de la empresa Topics Norte en Argentina. Estamos en Fericerdo, estuvimos dando un workshop sobre inseminación artificial, donde se explicó un poco cómo está compuesta una dosis de semen, los controles de calidad que hay que hacer, y también explicando un poco lo que contiene realmente la dosis, que es el producto genético del material, donde se hace toda la investigación y el desarrollo de los animales para poder mejorar el potencial de las granjas. El auditorio estuvo bastante completo, la verdad que había buena participación del público, había productores y estudiantes a nivel secundario y algunos universitarios, donde, bueno, sacaron algunas inquietudes sobre el desarrollo de los programas genéticos, sobre el uso de nuevas tecnologías en investigación y en desarrollo de las casas genéticas, tanto como tomografías computadas y análisis de selección genómica. La feria, la verdad, nos acompañó muy bien el tiempo, tuvimos unos días muy buenos, estuvo un poco más amplio el espacio, la verdad que estuvo mucho más cómodo, la gente visitó normalmente el stand y la verdad que siempre es un placer poder estar en la feria, en la feria más grande de Argentina.